Un avión de transporte de la Fuerza Aérea Holandesa, que lleva los primeros 16 ataúdes con los restos de las víctimas del avión de Malasia derribado, partió hoy desde la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv hacia los Países Bajos. Guardias de Honor colocaron los ataúdes de madera en el avión después de una ceremonia corta y sombría celebrada en la pista y en la que el embajador holandés en Ucrania, Hans Dokter, pronunció un emotivo mensaje. Hoy, tu viaje a casa comenzará. Esto todavía va a ser una larga viaje. Tenemos un proceso de identificación que va a pasar por el tiempo, pero el gobierno de la Dúñiga quiere asegurar a los familiares y a todos los que están preocupados de que queremos hacer la identificación tan rápido como posible, con total respeto por la dignidad humana. Mientras tanto, Ámsterdam, la capital holandesa, amaneció hoy con sus banderas flameando a media asta, luego que el gobierno decretara un día de duelo nacional en homenaje a las víctimas holandesas que viajaban en el avión derribado. Es muy importante, sí. Y siempre me recuerda que es mi cumpleaños hoy, así que cada año, cuando es mi cumpleaños, me recuerda este día. Y siempre 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 me recuerda este día. Lo que todo el mundo podría hacer hoy, es que la gente no puede tener una bala de mitad, la iglesia y las bellas sonarían. Y, por supuesto, tendremos una minuja de silencio en los Reyes. Todos esperan que todos van a parte de eso.